¡Suscríbete al canal! 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 diseño más californiano, porque la industria, la más bien la marca de Hot Wheels era de California, de California, de Los Ángeles. Y pues cuando le mostraron estos diseños todos a sus futuristas, se espantaron prácticamente, porque dijeron, no, pues no, no es lo que la gente quiere, los niños quieren más bien. Y el diseño que propusieron fue, te ahorita de Santita, que hasta aquí lo tengo. Ah, claro, adelante. Mientras aprovecho a saludar a Juan M. Torres, a Peter North, a Mui Ramírez, salud, Mui Ramírez, a Vicky Ramos que nos está viendo, muchísimas gracias, no se olvide compartir para que este proyecto siga creciendo. Y vuelvo a repetir, insisto, si tienen algún tema, ya saben que aquí es bienvenido, pueden mandar al correo de spotacutv, arroba gmail.com, ah, Emilio, un tal Shark Hunter, dice, te manda saludos, jeje, eh, off time. Saludos. Y también, ok, Peter North, Peter North, te manda saludos, Emilio, saludos al buen Emilio, dice. Saludos, Pat. Eso es todo, ahora sí, eh, ah, bueno, antes de continuar, perdón, vamos con nuestro primer corte comercial y ahorita nos muestra lo que fuiste a buscar. Esto es Spotacutv, capítulo 82, Hot Wheel Garage. Vamos de vuelta, jeje, jeje. Bueno, esta va a ser uno de bloopers, muy interesante, aquí en Spotacutv. Jeje, jeje. Bueno, acá tenemos más saludos, ah, Liliana Rojas, le mando un saludo a Emilio, saludos el Emilio, dice, muy bien, me dice. Ok, dice, muy que no se espolearon, ah, sí, disculpa, plop. Bueno, pues ya estamos de regreso con Emilio, Emilio nos iba a mostrar aquí uno de los diseños de Hot Wheels y repítenos tus redes sociales, por favor, este, Emilio, para los que nos están siguiendo, por favor. Sí, claro que sí, eh, eh, pues me pueden seguir en mis redes sociales que son, eh, tanto en Facebook que en Instagram, eh, pueden seguirlo en Facebook como My Hot Wheel Garage, Villahermosa Tabasco, y en Instagram sale como, eh, Hot Wheel Garage VHSA, y va a salir como My Hot Wheel Garage Villahermosa Tabasco. Ahí pueden seguirme y pueden estar pendiente de todas las publicaciones que he hecho, eh, hay una, un feed muy bonito en el cual pueden ver fotos muy bien tomadas, con luz, todo bien bonito. Ay, órale, qué interesante, qué padre. Pues ya saben, amigos, síganlos en sus redes sociales y sobre todo, pues apoyar, ¿no? El talento tabasqueño, sin duda alguna, este, pues siempre es lo que nos distingue aquí en Espotaku, y pues ya saben que esto es hecho para, de fans para fans. Y bueno, Emilio, nos estabas mostrando, eh, ¿cómo se llama? El, el carrito. Sí, bueno, bueno, recapitulando un poquito en lo que estabas platicando, eh, pues estamos hablando que, eh, en 1968, eh, hablando de la historia de Hot Wheels, vaya. Sí, claro. Eh, en 1968, eh, el ex diseñador de General Motors Company, eh, que era para ese entonces Chevrolet, eh, sacó, eh, un diseño que el, eh, dueño de Mattel, el, el CEO, eh, le pidió que diseñada porque le parecía un auto muy bonito, y es que era el Chevrolet, el camino, y para 1968, salió este primer auto como primer, eh, diseño que era exclusivo de Hot Wheels, aquí para que lo vean los amigos, wow, ese es el camino, eh, esta, esta pieza, lo que le hace falta es un motorcito, que, eso, eh, paréntesis, dentro del mundo del coleccionismo, eh, los que tienen estos autos, pero que son de los primeros, por así decirlo, del 1968 o 1970, eh, lo difícil esto es conseguir un carrito que tenga su motor incluido, por así decirlo, porque son dos piezas, es el carrito como tal, y el motor que va a insertar en esta parte de aquí atrás, que eso es lo que le da, como por así decirlo, la, la, lo valioso a la pieza, que lo hace extraño, porque como son piezas muy fáciles de perderse, eh, normalmente son las cosas que más valoran los coleccionistas, y ya después viene, eh, pues, el estado de la pieza como tal, por ejemplo, este, pues, si se ve un poquito rayado, las llantas también desgastadas, pero la pieza original, si por ejemplo este tuviera, eh, pues, motor, podía valer más, porque inclusive es de 1998 este carrito, así que lejos de ser, eh, pues, no del año, si tiene 20 años ya, más de 20 años, que esta pieza, pues, no es de las comunes de encontrar hoy en día, pero pues aquí está, esta que, pues, como buen coleccionista, la verdad, eh, descubrí que tengo una de las piezas más, eh, muy importantes en la industria, que fue, eh, el primer carrito de Hot Wheels, que, que fue el que abrió el camino para su marca, como tal. Guau, que interesante, que padre, ¿no? Cosas interesantes vemos aquí, eh, Shark Hunter, nos manda saludos igual, saludos a toda la raza de Spotaku, muchísimas gracias, Shark Hunter, te invito a que nos regales un like en nuestra página, buscamos como Spotaku, o Spotaku TV, en esta, en este caso, y pues nos regalas un like, y también para compartir y ayudarnos, ¿no? Eh, Nicky Nord dice, Emilio, que chingón, te felicito por tu gran trabajo, ja, 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 qué genial, eh, saludos, Nicky, ja, 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 Jaima Escareño, nos manda saludos, muchísimas gracias, Jaime, eh, moi Ramírez, eh, nos tiene una pregunta, claro que sí, que son bienvenidas las preguntas, eh, eh, dice, ah, ok, dice moi Ramírez, Emilio, dice que primero fue Matchbox o Hot Wheels como rivalidad entre ellos, de que, me imagino el año, me dice, ¿cómo lo ves tú? ¿qué opinas? ¿Tú qué opinas? Matchbox se comercializaba en Estados Unidos, sí, pero principalmente en Europa, porque Matchbox era una marca de Reino Unido, de Gran Bretaña, esa marca se hacía allá y se distribuía por toda Europa, pero imitando los modelos de autos europeos, más no los modelos de autos americanos, y por eso era el éxito para ese entonces que era de Matchbox. Sino hasta 1968 que Hot Wheels decide pues lanzar su línea, más bien Mattel decide lanzar la marca de Hot Wheels, que pues empieza la rivalidad por así decirlo, porque una vez que saca Mattel la marca Hot Wheels, es ahí donde empieza ya el choque de las dos marcas que venden lo mismo, pero ya principalmente pues en todo el mundo, porque la publicidad de Hot Wheels para ese entonces, junto con la distribución que tuvo alrededor del mundo, fue bastante considerable por el dinero que Mattel tenía para ese entonces por las grandes ventas que le dejaba la muñeca. Claro, claro, ok, pues ahí está tu, la respuesta, su respuesta, claro, exactamente la pregunta de Moe Ramírez, ah, dice Moe, perdón que te interrumpa que a gusto te hablas, dice Moe que ya te estás, ya estás siguiendo en tus redes sociales, dice que te va a mandar su imagen de Hot Wheels para ver qué valor me imagino tienen, o compartir su coleccionismo vaya, ahí te va, ahí te va a llamar, no por inbox, sale? Claro, claro, perfecto, igual eh, vuelvo a, repito aquí, muy interesante y gracias a Moe, si alguien quiere hacer una pregunta, adelante, para eso tenemos aquí a Emilio, ya lo vieron que es un experto, claro que sí, y muy joven eh, sobre todo, y bueno Kabuto, vamos contigo, eh, ¿qué quieres preguntar? Perdón. No, para, para complementar al comentario de aquí de, de, de Emilio, y la respuesta a nuestro amigo que preguntó, eh, Matchbox se ha sacado un poco más a los autos, digamos, reales, y Hot Wheels ha sacado, eh, también reales, pero se ha enfocado también a, eh, de fantasía, se ha enfocado a autos, por ejemplo, con temática ya puede ser de videojuegos, películas, y por ejemplo, este de Matchbox, de 75 aniversario, es una, una camioneta de rescate, oye, está padrísimo, y, eh, por ejemplo, aquí tenemos un Hot Wheels, que es de, un robot, entonces, es, eh, si nos preguntan la diferencia, Hot Wheels tiene una amplia gama, ¿no?, de, 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 de ciertos, este, modelos, ciertas cositas, eh, detallitos por ahí, pero, eh, Matchbox se ha enfocado, como les digo, en, más en hacer, eh, autos reales, eh, a escala, ¿no?, en el caso de Hot Wheels, bueno, tenemos los Super Trashy Homes, que son las caserías del tesoro, y aquí, este, Emilio, por cierto, hay el logo en su, en la parte de atrás de su, de su estantería de autos, este, este logotipo, que todos los colectivistas buscan, este, este logotipo se busca mucho porque es una edición especial de un, de un casting, esto se le puede decir casting, en lugar de carrito se le dice casting, ¿no? Ok. Eh, y entonces, eh, cuando uno va a comprar autos, uno trata de buscar este logotipo, ¿no?, o el modelo del auto, que sabemos que es un, es un tesoro que sale, creo que cada, no sé si es cada dos cajas, no sé, Emilio, yo no me acuerdo si es cada dos cajas, o cada caja, que viene. Si, tenia entendido, cada como dos, tres cajas, ajá, que uno nada más. Que uno. Que. Más o menos, quizás, unos, eh, que sea, pues creo que son como unos 40 por cada caja, más o menos, si no, algo así. son como uno por cada 120 pues si es como un tesoro encontrar uno que tenga esta tramita oculta además de en la tarjeta que es el cartón y entonces cuando vas de cacería cuando se publican los lotes de autos casi nuevos y aún empieza a buscar cuál es cuál va a ser el premio por así decirlo es difícil encontrarlos aquí en villarmosa no sé creo que no tanto pero en ciudades grandes evidentemente hay mayor demanda mayor consumo y es más difícil conseguirlo y por internet pues si su precio se eleva arriba de lo que en realidad cuesta pero es muy muy perseguido por coleccionistas ahora el perfecto no claro está muy bien ok dice shark hunter dice que matchbook es como el chuk berri del rock pero por el racismo estadounidense lanzó a chuk berri blanco o centre participantes bradley pero bueno dice así es hot will dice ok aquí tenemos una un saludo muy padre noralicia sánchez emilio sigue así adelante campeón un saludo de tu mamá a muchísimas gracias a él le va a declarar que sí así es de hecho al determinarlo vamos a claro claro eso es todo un saludo van torres juan m torres vicky ramos por estar siguiendo el vídeo muchísimas gracias y aunque aquí se santiago garcía burelo de lo que ustedes estaban comentando que sale aproximadamente cada 10 cajas si la caja tiene 72 piezas podríamos decir que cada 700 piezas saldría el súper nos platica nuestro amigo santiago garcía burelo y ok bueno pues bueno eso fue un antes y un después de lo que es hot wheels chicos entonces creo yo que para mí mi parecer mi opinión porque me tocó vivirlo creo que fue como a principios del año de los 90 cuando se vino el esplome el esplome de esta compañía bueno la popular bajó muchísimo la verdad ya la gente o bueno mi generación prácticamente ya no quería coleccionar hot wheels a mí me seguían encantando los diseños yo era pues siempre he sido coleccionista ustedes lo han visto aquí está mi estantería de cómics pita estantería de mangas está en otro lado de videojuegos así que acabo todo sabe no lo voy a mentir entonces claro que los los carritos siempre ha sido también bienvenido los juguetes pero bueno lamentablemente el mercado cambió muchísimo y qué nos puede decir emilio porque luego hubo un resurgimiento genial lo estabas comentando cuando estábamos atrás de cámaras así que adelante emilio tu opinión realmente para tu nueva generación sí pues bueno también hablando de eso parte de por ejemplo en lo que fue a inicio de los 90 que pues ya a mí no me tocó vivirlo pero sí me tocó vivir el final de los 90 inicio de los 2000 que fue donde pues a mi generación de por ejemplo que yo soy de 1999 pues todavía nos tocó quizás unos que sea de cuatro o cinco años antes del iphone antes del ipod touch porque pues fue un gran o sea fue el gran salto de la tecnología estábamos comentando de que pues un factor importante en el que tuvo que ver el declive de los carritos es el hecho de que muchos niños empezaron a jugar más que nada con las nuevas cosas que eran lo divertido que eran la tecnología el ipad el ipod el iphone para ese entonces porque inclusive a mí yo recuerdo desde muy pequeño no recuerdo muy bien mi edad pero sí recuerdo que empezó a jugar en un iphone de primera generación creo que creo que era el de la sandía el de ninja ninja no sé qué juego pero un poquito así que poco a poco se viene el declive y con mi generación también más más importante porque fuimos la generación que ya de plano dejó de jugar con los juguetes físicos como tales porque pues muchos empezaron a irse por el lado digital y pues por ejemplo los que los que pues eran de sus tiempos de edad de los 90 pues ya empezaron a tener por ejemplo mi edad de 20 entre 15 16 a 20 y 25 años este así que ya habían empezado a madurar y para esos tiempos pues otros momentos que pues si bien yo no los vivía a mí me encanta la era de los 90 y los 2000 y lo que sí puedo decir es que era una época pues todavía muy muy pues con mucha mucha importancia hacia la televisión hacia como lo que la sociedad te dicta que hagas pues por así decirlo hoy en día pues se está viendo mucho esta liberación cultural y liberación de parte de mi generación que es como lo que está rompiendo muchos esquemas pero porque empezamos a a ver otros horizontes así que aterrizando la carritos dejamos de un lado pues los de jugar y pues lo que pasó es que ustedes los de los 90 los de los que ya tenían 25 años hoy en día pues empezó a surgir otra vez la moda de Hot Wheels porque ahora y con estos términos modernos pues ya se podría decir que están en la etapa de ser milenials y ya muchos ya tienen el poder adquisitivo pues de gastar su dinero en lo que se les dé la gana porque pues ya tienen dinero suficiente para poder decidir gastarlos en cosas de diversión o cosas de colección propia en cambio pues en los 2000 no era como bien visto porque pues en ese entonces eran otros pensamientos que poco a poco siento que mi generación ha ido rompiendo el esquema y pues ahora se entiende que si hay un gran sector de gente entre 20 y 25 años hasta 40 45 que compra juguetes de muy alto valor económico y siendo juguetes de todo tipo desde carritos de colección aviones juguetes de manga en cómic principalmente pues con lo que crecieron ustedes con lo que crecieron también mi generación y pues con las redes sociales nos han dado impulso a que ciertas personas que se les conoce como influenciadores en internet den pie a que los hot wheels vuelvan a ser un producto deseable ya sea para chicos medianos o grandes porque tanto para grandes puede ser el juguete con el que tu jugaste de chiquito y ahora ya lo puedes tener y ahora hasta en versión premium versión diseñador así en versión coleccionista porque ya sabe hot wheels que ahora los pequeños que jugaron con ese carrito ya tienen el poder económico para poder pagar aún más por esos carros premium por así decirlo que antes pues no existían porque no era no podía haber no había esa fuerza de compra por así decirlo no existía esa cultura de coleccionismo de juguetes claro claro pero ahora como ya cambiaron los momentos los tiempos ahora pues ya se conocen más los millenials y es más diversa los gustos pues ahora hay coleccionismo de todo y es aceptado por la sociedad y ahora por eso da pie a que hablamos gente de mediana grandes de todas las edades pues yo que estoy metido en esto he conocido gente muy mayor que yo he conocido gente menor que yo también he conocido de mi edad la edad de mis hermanas y las edades de mis papás que son mayores que yo y pues ahí es donde me doy cuenta que esto no es solamente para niños sino ya es realmente una una afición un hobby que pasa de generación en generación o se mantiene en la misma generación y simplemente se queda en espera porque pues por ejemplo a mí me gustan mucho los autos y así reales y hay muchas personas que le encantan los autos pero pues les encantan tener estos tipos de autos pues diferentes tamaños y así hay muchas personas que el principal factor que hizo el declive de la empresa es que pues todo eso que la gente juzgaba por así decirlo a las personas que coleccionaban pues dejaron de coleccionar hasta que las redes sociales con estos influenciadores hacían eventos hacían campañas hacían este hasta convocatorias para que llevaran las personas sus autos modificados a eventos de Hot Wheels y esto en marketing en mercadotecnia pues es una es una técnica que se usa para que el usuario le genere un amor a la marca y más allá de sólo querer una pieza de juguete quiere tener una identifica con la marca y se involucra de lleno con ella y así es como pues los grandes se involucran ahora con ella nuevamente y es el repunte que tiene esta empresa ahora claro que sí bueno ok muy interesante vamos con otra con nuestra última ya corte comercial y antes de despedirnos un saludo de Dubán Bermúdez Feliciano dice hola muy buenas noches saludos mis estimados muchísimas gracias por tu saludo Dubán y bueno hay muchísimos saludos y bueno en un momento regresamos aquí con Spotaku TV capítulo 82 con Hot Wheels Garage Villahermosa aquí bueno por lo de la pandemia no ha habido muchos eventos aquí pero por ejemplo en México que ya hay pequeños tiangues y así encuentran muchos custom y piezas que son de colección por ejemplo aquí ha sido un poquito difícil conseguir estos de las tortugas ninja me falta solamente uno son cinco piezas me falta el de Donatello ha sido difícil conseguirlo ya que lo he rastreado bastante no sé si lo tenga por ahí nuestro amigo Emilio si lo tiene por ahí pues ya vamos a platicar me falta el de Donatello para completar las piezas la colección entonces ha sido un poquito difícil de conseguir pero esto del coleccionismo es bonito es bonito yo lo retomé después de pronto repito lo retomé ahora el año pasado en la pandemia me puse a ver este videos de Matt Hunter me puse a ver videos de Charlie Will de muchos youtubers que coleccionan y van de cacería entonces ahí como que se me regresó el cacer y dije yo tenía mucho Hot Wheels antes antes tenía bastantes carritos entonces dije vamos a revisar la colección cuando regresé a coleccionar de nuevo obviamente noté varias diferencias una de ellas que la base es de plástico ya no es una base de metal metal como venían antes ahorita son pocos los que vienen de metal metal y antes esto era pues todo totalmente de metal los me parece que siguen completamente de metal si son full metal no Emilio los me parece que son full metal verdad si los que son algunos que si son con metal hay otros que pues han venido hasta así yo me he tocado ver así de plástico pero incluso premio si la mayoría son de metal están las líneas váticas de Hot Wheels están las líneas premios están las líneas nos falta ahí desmenuzar un poquito más hay muchos nuevos arcados claro que si de hecho estaría interesante que se retomara más adelante si de hecho aquí este Shark Hunter dice Kabuto una pregunta a ver tienes una pregunta Kabuto te querían escuchar tienes alguna tómica en tu colección dice no sé qué ¿alguna qué? tómica dice no sé qué se refiere no, no sé a qué se refiere no, y tú Emilio no sabes que eso alguna tómica o está mal escrito o bueno ahí Shark Hunter si nos puede volver a escribir bien no, ahí sí, ahí sí te sale porque creo que es una marca, creo que es marca de juguetes es una marca de juguetes es otra que es un poquito más detallada es que aparte de Hot Wheels y Matchbox hay otras marcas hay otras conocidas pero que están entrando por lo menos están entrando ahorita con cuesta alguna no recuerdo muy bien los nombres de hecho hay una que están lanzando muchos aviones por ejemplo hay de varios pero eh... digamos que las más fuertes han sido Matchbox y Hot Wheels andale y lo que preguntabas tú al principio ¿no? los Elico Machines ellos son otros ah si ya dijo ah bueno ah Juan M Torres si nos dijo Atómica es otra marca dice ah ok ok si están bien en lo correcto también y Mini GT es otra marca también nos dice Mini GT es otra de las marcas de por ejemplo bastante apreciadas por los que he conocido porque si tiene bastante detalle la pintura es muy bonita tiene ahí una base inclusive especial para el carrito pero pues en lo personal a mi lo que me gusta de los Hot Wheels es esto el dibujito el blister así le llama blister el blister el blister sí aunque para que la vez se entiendan me entiendan la cajita el blister como tal es lo que me gusta conservar exacto a mi en personal pero pues los Mini GT es una marca bastante detallada con una base acrílica muy bonita órale que cuentan ok ok este bueno Emilio y ya este pues ya para finalizar platícanos tu proyecto del fin de semana por ahí creo que vas a un parque me comentaron por ahí a ver adelante platícanos si los fines de semana estoy haciendo ventas al público en general para que vean toda la colección de Hot Wheels en vivo para que puedan pues tocarlos verlos mirarlos ver las especificaciones en el parque La Choca los días sábados de cinco y media a nueve de la noche normalmente me estoy yendo casi nueve y media porque resulta ser que siempre me estoy quitando y siempre llega la gente ahí y luego hasta me voy a las diez así que pueden encontrarme hasta las nueve pero si sigo ahí nueve y media pues tienen suerte porque ahí sigo pero ahí estoy siempre los sábados estoy tratando de ir casi todos los sábados hubo unas problemillas por ahí pero se está viendo cómo solucionarse para que pueda volver a estar todos los sábados porque el día de ayer no pude asistir pero solamente es un sábado. no 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 de los supermercados y las jugueterías estos ya no los encuentran normalmente en las jugueterías en los supermercados como comento porque son del año 2012 2010 hasta el 2015 y estas series pues ya son descontinuadas hasta ahora porque ya hay normalmente piezas del 2018 2019, 2020 si no es que ya 2021 y ya no son muy comunes de encontrarse y algunas tienen más valor que otras pero tienen así que valores muy aficionados a los Hot Wheels es por ejemplo el que salió en la serie el que salió en el videojuego de Hot Wheels, el que salió en una serie de Netflix exclusiva por así decirlo y todos son muy ya tienen tiempo pues para los que están muy clavados en ese rollo pueden entenderle de donde son esos carritos y por qué son importantes muchos pues no lo van a entenderlo pero son carritos que tienen ese valor de de conservación del tiempo porque se va a decir que tuvieran su highlight en una película o su estrellato y pues ahora ya pues eso pues son buscados pero los que no han visto las películas pues luego no no los ubican claro claro sí sí claro buen punto este bueno pues estuvo genial la plática muy este dinámica ahorita porque hay mucha gente que están mandando muchísimos este preguntas y saludos y también sus respuestas pero bueno no nos va a dar tiempo la verdad se lo agradezco muchísimo eh cabuto tv que gustas agregar ya para terminar no pues muchas gracias por la invitación y decirle a la gente que también me ha coleccionado que este es un juego muy sano y sobre todo como dice Emilio conoce mucha gente aquí te conoce muchísima gente y también con la que puedes intercambiar piezas con la que puedes conocer sus colecciones y también en el transcurso no importa que no sepan en el transcurso que empiezas a comprar y a coleccionar vas aprendiendo y sobre todo te vas dando cuenta realmente que tipo de piezas quieres coleccionar a veces uno empieza y quiere comprar todas es lo que a mí me pasó cuando quería comprarlas todas ya luego me di cuenta que no yo solamente quería los autos de caricaturas, videojuegos o colores mate como este me gustan muchísimo los colores mate entonces ya empiezas a enfocarte una sola línea y ahí que vas pero es algo muy bonito porque conoces mucha gente lo principal es que conoces es un hobby que te permite conocer mucha gente y ahora que te hacen todo esto de la pandemia ya empiezas a poder salir con más tranquilidad y obviamente a conocer más gente y hacerte una colección más grande yo los animo a que a que empiecen a coleccionar si no hayan empezado no importa la edad que tengan no importa la edad ah perfecto así es pues muchísimas gracias Cabuto TV este último mensajito que quieras agregarnos Emilio y bueno también aprovechando antes que te hables si podías regalarnos otra entrevista como dijo Cabuto TV quedó emocionado porque preguntó de que quería hablar un poquito más pero ya se nos fue el tiempo y ojalá aceptes de nueva cuenta te lo agradecería muchísimo y bueno Emilio ya para que gustas agregar algo ya para terminar si claro que si ahora si quedan temas sueltos para que la próxima vez nuestros amigos los sintonicen y puedan estar aquí otra vez presentes y escuchan más de temas si les gustan estos temas pero bueno lo que me gustaría agregar para invitar así como dice Cabuto es que si no hay edad para empezar a coleccionar una de las cosas que digo para invitar a gente que se acerque a ver los Hot Wheels en el Parque La Choca es que no hay edad para empezar no importa si es para su hijo no importa si es para usted si tienen ganas de de pues empezar a coleccionar algo si no tienen el hábito pueden ser algo que les llame la atención y pueden ser los carritos algo que les dé alegría a su a su vida porque pues es algo muy bonito y es muy colorido llama mucha atención y pues no sé al menos en lo personal muchas muchas personas que les gusta y no les gustan los autos de repente les llama la atención los autos así que creo que no está de más tener un auto que te llame la atención aun cuando no te encantan los autos y pues como último quisiera darle también unos consejos a a las personas que quieran empezar o quieran o tengan un pensamiento suelto de querer coleccionar Hot Wheels que primero definan que clase de auto son los que nos gustan como dijo Tabuto primero empiezan a comprar de todo y luego no sabes te das cuenta pero pues si quieres empezar y no sabes como con que pues creo que definir que clase de auto te gustan es un buen primer paso después de darte cuenta si eres realmente fan o de una marca o de un auto y ya eso puede también ayudarte a definir lo que quieres comprar conseguir y también si quieres coleccionarlos en su cajita en su blister o si los quieres también abiertos porque es también un mundo de divisiones entre las personas muchos prefieren los autos en cajita y otros abiertos que pues eso es realmente si crea una un discurso entre dos bandos porque si está dividida esa parte hay muchos chistes de esto de hecho claro que sí pero creo que lo más importante de todos estos puntos es cuánto dinero uno piensa gastar en esto porque en lo personal pues sí he comprado piezas un poco en su reventa pero pues hay veces que hay gente que pues si no está en sus posibilidades luego puede ser hasta perteneciar o sea cautamomano como meme el de Ricardo Anaya compran no compran se gasta todo el dinero en Hot Wheels y no compran esto y sí porque luego hay unas piezas que sí son muy bonitas son muy difíciles de encontrar pero luego hay veces que simplemente tienes que decir sabes que no o o ver la oportunidad y arriesgarte depende mucho pero tengan siempre en cuenta cuánto dinero tienen en su posibilidad de gastar claro eso es lo que decíamos nuestra pregunta que yo te hice y bueno y ya muchísimas gracias y ya para terminar así Javier de Jesús López Ramírez dice que es tu fan Emilio mándale saludos por favor ok Nicky Nord excelente transmisión felicidades a ustedes muchísimas gracias Nicky Nord muchísimas gracias nos regalas un like para que este proyecto siga creciendo ya hay una segunda parte ya Emilio nos tiene ya confirmado muchísimas gracias y la verdad bueno hay muchísimos saludos la verdad estuvo muy 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 movido aquí los comentarios muchísimas gracias a todos y bueno se nos acabó el tiempo y también le pido una disculpa que bueno que a Nicky le haya gustado y a todos los demás a pesar de los problemas de audio a pesar de que pasó esto no sé qué sucedió pero bueno así son las cosas son las máquinas al final son hechas por el hombre y bueno tienen sus fallas así que no disculpa para todos ustedes y bueno ahora sí ya para terminar ahorita recordando a tu mami este Emilio que nos mandó un mensaje ahí muy padre increíble felicidad a todas las mamies el día de mañana bravo si no ha sido por ella no estaríamos aquí ninguno de nosotros ok que Dios las bendiga en lo que ustedes crean que les den sus bendiciones éxito y bueno mañana tratenla a las reinas a las reinas del hogar a las reinas de la oficina a las reinas de donde quiera que estén a todas las mamies de aquí de nuestro hermoso estado y nuestro país y claro de todo el mundo y bueno chicos estuvo padrísimo increíble muchísimas gracias Emilio y bueno esperamos verte en el si no es algún evento nos vemos en el parque de Tabasco igual perdón en el parque de La Choca si tienes algún flyer para compartir nos lo puedes mandar y lo podemos poner en la página de Spotaco TV para que también vayan pues vaya la gente a conocerte y bueno y síganlo en sus redes sociales como Hot Wheels Garage Villahermosa y bueno muchísimas gracias gracias Kabuto TV este gracias Emilio que pasen una excelente semana a todos y que buenas noches y bueno hasta luego esto fue Spotaco TV capítulo 82 Hot Wheels Garage Villahermosa bye cuídense hasta luego chau